Tremenda polémica causó Gaby Ramírez durante el programa La Saga, conducido por Adela Micha, pues al llegar como invitada hizo una revelación que dejó boquiabiertos a muchos. Cuando Adela presentó a Gaby, la conductora emocionada le dijo que estaba feliz de estar con la Big Sis, pues recordemos que Micha condujo unas temporadas de Big Brother. A partir de ese comentario, inició una plática sobre el controversial reality, pues tanto Gaby Ramírez como José Manuel Figueroa, el otro invitado en el programa, formaron parte de las generaciones VIP de Big Brother. Gaby detalló que estuvo en la edición de Famosos en 2005, la cual compartió con, Alejandra Procuna, Juan Osorio, Rodrigo Vidal, Margarita Magaña, Tania Vázquez, Carlos Gallegos, el inspector Charlie de Garibaldi, Villatán, Marta, Figueroa, Raquel Vigor, Arturo Carmona, Israel Jaito, Viglis Vega, Alejandra Avalos, Raúl Araiza, Emir Pavón, Rafita Valderrama, Sabrina Sabro, Crone Franco, Luis Hernández, Saza Socol, José Manuel Figueroa mencionó que para él fue una experiencia de retos, definitivamente es un juego muy complicado, muy difícil en el que realmente estás alejado de todo el planeta, o sea, no sabes la hora, no tienes radio, te empiezas a estresar. Pero la plática se intensificó cuando Gaby Ramírez reveló que en su generación, algunos de sus compañeros sufrieron el síndrome de abstinencia, pues eran adictos a la droga así que incluso pedían a Big Brother que les regalara diversas sustancias, y los que se drogaban, también les quitaban la droga y entonces le tenían que decir a Big Brother, por favor Big pásame un churrito y les decía Big Brother, no, aguántate, aguántate. Adela y José Manuel Figueroa negaron estar al tanto de ese tipo de situaciones y Gaby Ramírez, sin decir nombres, cuanto más detalles, a mí me tocó un señor, bueno dos, que se pedían y como no se los daba Big Brother y se ponían como más, cuando dejas de tomar una droga te da como ansiedad. ¿Piensas de esto? Con información de la saga y tus notas. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.